Amigos de Xbox de México, este vídeo va a ser bastante serio. Ya sé que el coronavirus ya está en México, ¿vale? Hermanos de Xbox, ya sé que vuestro gobierno os ha pedido que estéis en casa, en cuarentena. Y la verdad, amigos, esta situación es bastante dura para todo el mundo en este sentido. Es bastante trágica, pero amigos, tenemos que hacer caso al gobierno, ¿vale? En este sentido, el hecho de que estemos todos en cuarentena, ¿vale? Por el tema del coronavirus, realmente se hace bastante duro, la verdad. Yo, por ejemplo, aquí en España ya llevamos casi tres semanas encerrados en casa por este grave problema, amigos. Y la verdad, tenéis que ser fuertes, ¿vale? Sé que muchos de vosotros vais a tener muchas ganas de ver a vuestros amigos, de abrazar a vuestros amigos, de ver a vuestras novias, de ver a vuestros familiares. Pero en este sentido, amigos, hay que hacer caso al gobierno, ya que tenemos que ser fuertes, amigos, porque esto realmente lo paramos entre todos. Me refiero al virus. Si hacemos caso a las autoridades, ¿vale? En este sentido, creo que venceremos antes a lo que es a la pandemia esta. Sé que se os va a hacer duro, ¿vale? El hecho de estar en casa, encerrado... Incluso teniendo los videojuegos, llega un momento que se hace bastante duro, la verdad. El hecho de no poder ver a tus seres queridos. Y la verdad, en este sentido, tenéis que ser fuertes. Tenéis que mantener la distancia, ¿vale? La distancia correcta. Ya que el problema de este virus, ¿vale? Es que se contagia muy fácil y muy rápido, ¿vale? En este sentido, también es posible que os veáis afectados, ¿vale? Porque, claro, ahora, teniendo en cuenta que todos vosotros vais a tener que estar en casa haciendo esta cuarentena, ¿vale? La gran mayoría de vosotros vais a jugar al Xbox, ¿no? A nuestra consola preferida. Y vais a jugar al Xbox Live. Es bastante factible, ¿vale? Que durante lo que dure la cuarentena, pues que el Xbox Live no os funcione como os debería de funcionar, ¿vale? Es posible que notéis bastantes fallos, ¿no? A la hora de iniciar sesión. A la hora de jugar una partida al Xbox Live, ¿vale? Al online. Y, claro, teniendo en cuenta que ahora todo el mundo está conectado, ¿vale? Que ahora mismo todo el mundo está conectado, pues es normal que esto suceda. De hecho, Microsoft ya ha tomado medidas al respecto. Ha bajado lo que es la velocidad del Internet, del Xbox a la hora de descargar videojuegos. También ha inhabilitado, ¿vale? La función de ponerte tu foto de perfil personalizada. Si lo habéis intentado poner y os da error es por este motivo. Porque Microsoft se ha visto obligada, ¿no? A reducir estas velocidades de Xbox Live y recortar algunas cosas del Xbox Live. Pues para que funcione correctamente. Ya que ahora la demanda del Xbox Live se ha subido por las nubes. Así que quería hacer este vídeo, ¿vale? Para mandaros muchos ánimos. Sé que va a ser duro estos días, estas semanas, las cuales vais a tener que estar encerrados en casa. Pero vamos a poder, amigos. Vamos a poder vencer a este virus. Y tenéis que hacer lo correcto. Ahora, amigos, es momento de estar en casa. Y ya cuando os pase todo esto, pues ya todos seremos más felices. Pero mientras tanto, hay que ser fuerte, amigos. Y desde aquí os mando un fuerte abrazo, ¿vale? Cuidaos mucho, hermanos de Xbox. Hasta el próximo vídeo.